Fíjese que este mediodía hubo alarma por un incendio en una parte del bosque perteneciente a la 25ª zona militar. Al parecer una quema de pastizal se salió de control y sorprendió a los soldados y vecinos de las zonas aledañas. Los bomberos han trabajado para extinguir el fuego que ha sido visible en diferentes partes de la capital poblana.